Diego Fernández de Ceballos calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador como porro y un rufián con poder, y aseguró que lo dicho por el mandatario en el sentido que se intervino para no pagar una devolución de impuestos a un particular es una catarata de majaderías del jefe del Ejecutivo contra la Corte. En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas en MVS, el banista aseveró que Andrés Manuel López Obrador no puede dejar de ser quien es no puede dejar de ser un porro, un provocador, mientras siga agrediéndonos a todos el presidente López Obrador seguirá siendo un rufián con poder, dijo. No me sorprende que López Obrador presione a la Corte para defender lo que considera legítimo defender, opinó el ex candidato presidencial. Dijo además que no se puede aceptar que el presidente de la República intimide a otro poder, debemos esperar que la Corte no se deje intimidar por nadie, sea un ciudadano cualquiera o sea el presidente de la República, indicó. Dijo además que no se puede aceptar que el presidente de la República, indicó. Dijo además que no se puede aceptar que el presidente de la República, indicó.